El futuro del mercado de la terminal genera discrepancias entre la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y la Municipalidad de Guatemala. Luego de que el sector, conocido como la tomatera, fuera consumido por un incendio por el que el primero y segundo nivel quedaron completamente devastados el martes pasado, las autoridades discuten si se reconstruye o se demuele. Félix Hernández, subsecretario de Conred, en una reunión con el partido Creo, aseguró que la estructura es obsoleta, que debe demolerse y edificar uno nuevo ordenado que cumpla con los estándares y con los materiales óptimos. Mientras tanto, el vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, comentó que un peritaje reveló que el lugar está en las condiciones necesarias para reconstruirlo y no derribarlo. Sandoval agregó que se compararán los informes para determinar si están en lo correcto y que se tomará en cuenta la postura de Conred. Los trabajos de limpieza concluyeron y los comerciantes de carnes, lácteos y mariscos dijeron que comenzarán con sus ventas este martes. Aseguraron que los precios no subirán.